Bienvenidos al podcast de ITNIC número 18. Un podcast muy especial que estamos haciendo en la fiesta de inauguración de ITNIC directamente. Será un podcast crowdsourced con preguntas a los asistentes a la fiesta directamente. Vamos a empezar a hacer algunas entrevistas. Estamos con Eloy, Eloy Alcaide y Arol Viñolas. Bien, yo ahora mismo soy jefe de marketing, podríamos decir, en CodeWorks, que es un proyecto de Arol junto a otros socios. Y que lo explique este. Exacto, o sea, paso la pelota. Yo he firmado ahora un bootcamp, una escuela de programación que se llama CodeWorks, que es un curso muy intensivo de programación, que son tres meses, en el cual te llamamos de saber un poco programación a ser ya un junior, medio senior developer, en el cual para poder hacer aplicaciones o de cualquier tipo usando esa postura. ¿Esto va a acabar con las universidades? ¿Qué creéis? No, pero es una alternativa muy viable de estudiar. Las universidades están para lo que están. Lo que no puedes hacer es ir a la universidad para formarte como un developer. Pero ahí se están formando ingenieros y otro. Creo que no hay ninguna ambición a reemplazar las facultades porque, como dice él, son cosas distintas. Aunque a veces se solapan en algunos puntos, obviamente, pero ahí se forman otro tipo de personas y nosotros formamos al resto o a gente que quiere complementar esto. Bueno, estamos aquí con... Elisa. ¿Qué haces, Elisa? Pues trabajo ahora mismo en logística, que es todo lo de transporte. ¿Transporte de qué? Transporte de pedidos online, transporte de lo que quieras. ¿Hacéis transporte con drones o solo con camiones? Que yo lo sepa, no, solo con terrestre y aéreo. Aéreo, pero aéreo clásico, entiendo. Aéreo, sí, avión. Bueno, aquí tenemos a Uriol Blanc, que es un emprendedor de Barcelona con muchas experiencias, Fiverr, Gossip, ha estado un millón de... Ahora está en Billing. Explícanos un poco, Gossip, ¿qué hiciste ahí, Uriol? Buenas noches, bueno, gracias por la introducción. Sé que es lo que cojo yo. Pues, a ver, Gossip, Gossip fue una empresa que creamos con un grupo de amigos hace varios años. La idea era hacer una heteromorología basada en grupos, por zonas. Gossip es un negocio que pasó... Pasó de cero a mil y luego de mil a cero. De un día para otro. Pero que tenéis el milestone de decir, ostras, media España... La gente joven está utilizando vuestro producto para marujear, básicamente, ¿no? Pues así, sí. Realmente conseguimos la inversión con el PowerPoint, porque fuimos adelante de inversores y les gustó mucho el producto. Pero por culpa del tipo de usuarios que tuvimos, salimos de todas las noticias. La gente hablaba de nosotros y hablaban mal. Realmente se creó una plataforma de afectados por la plataforma Gossip. Fue bastante duro. Bueno, vinieron a vernos varias agencias de prensa, periódicos y televisiones para entrevistarnos. Y, bueno, intentamos pivotar un poco a un producto más amigable. No tanto con la connotación tan negativa de Gossip, sino más para hablar con grupos de amigos. Un Twitter. Imaginaos un Twitter, pero en vez de seguir personas, seguidas temáticas. Pero no conseguimos la atracción que teníamos antes y bajamos también en métricas. Antes que eso, ¿se presentó la Guardia Civil, de hecho, en vuestra oficina? Si no recuerdo mal. No fue la Guardia Civil, en esa época no se andan de moda en Cataluña. Se nos sentó la policía, pero de paisano y para ponernos cara. Querían vernos, querían ver si era una empresa seria, si teníamos... Bueno, ¿dónde estábamos? Vernos la cara y decirnos que estaban atentos por lo que pudiera pasar. Pero, bueno, fue una conversación de diez minutos bastante amigable. O sea, fue una visita cordial, digamos. ¿Qué volumen de usuarios llegasteis a tener? Pues en el primer mes de vida, que fue lo que duró realmente el producto, tuvimos 50.000 descargas, 12.000 usuarios activos al día, DAOs, y hasta 1.500 concurrentes. De hecho, tuvimos muchos problemas en la escalabilidad porque todo nació siendo un MVP para probar con amigos y acabó siendo un fenómeno de masas que se compartía por WhatsApp y no teníamos el stack preparado para crecer de esa manera. Y, bueno, más o menos fuimos arreglando por las noches, trabajando como podíamos, haciendo turnos, hasta que pudiéramos aguantar estos 1.500 usuarios activos concurrentes. Claro, no está nada mal. Y parece que actualmente eres el CTO de Billy, ¿no? Y también ahí ha llegado la Guardia Civil, dicho en este caso, ¿no? ¿Qué pasó ahí? No tiene nada que ver, ¿eh? Primero, un apunte, no soy CTO de Billy, soy Project Manager, Project Management Officer, el que lleva un poco la visión pájaro de todos los proyectos que hay en la casa. Y, sí, vino la Guardia Civil, pero es un tema, no nada relacionado con el tema gossip, sino el problema es que los fundadores de la empresa en la actual, ahora no estoy emprendiendo, yo soy empleado en esta empresa, y vinieron a contrastar unos datos de empresas anteriores que tenían los fundadores. Pero, en fin, esta visita no fue tan cordial como la que he explicado anteriormente. ¿Tiene algo que ver Uriol Blanc en una empresa con Guardia Civil entrando? ¿No o no? Espero que no, espero que no. De hecho, no descarto trabajar algún día en ITNIC, ya lo veremos, ¿no? Próximamente, en siguientes capítulos. Bueno, estamos aquí con... Jaume Fresha, soy Country Manager y Sales Manager de Ecolam Cloud España, que es una marca de servidores cloud, y, bueno, otro tipo de alojamiento con infraestructura propia, y, bueno, estamos empezando a distribuir la marca en España. ¿Cómo de difícil es? Ahora que me dices, es una especie de Amazon Cloud esto. Vamos a competir, a intentar competir con Amazon. Amazon es una marca muy potente, obviamente, no solo en nuestro sector, sino en muchos otros, y, por lo tanto, sabemos que es complicado, pero podemos dar servicio sin tener que externalizarlo, como tiene que hacer Amazon. Podemos dar mucho mejor precio que lo que da él, y somos una empresa, digamos, mucho más próxima a sus clientes y dando, pues, una plataforma que puede ser muy, muy parecida a lo que Amazon o otras empresas del sector te pueden ofrecer. Estamos aquí con Víctor Martínez, un antiguo conocido, archiconocido de ITNIC, y, de hecho, hablamos de ti en el podcast anterior, que no creo que hayas escuchado, en el que creo que era Jordi Romero comentaba que una vez Teambox te quiso contratar y te hizo, te envió como una prueba y lo desenviaste a la mierda, una prueba de nivel de programación o algo así. ¿Puedes hablar de esta historia? Eh, sí, así es. Me enviaron, me dieron acceso a su repositorio Git y me pidieron implementar un feature para su producto. Básicamente era un contador de conversiones en su dashboard de administración. Yo, es algo que no me parece muy bien, muy correcto, que te pidan como prueba técnica. Más que nada porque, básicamente, estás trabajando para ellos sin cobrar. Exacto, esa es la idea. Vale, entonces, ¿tú ahora qué estás haciendo, exactamente? Bueno, yo llevo... Ahora, en enero, hace dos años que dejé Camalún. Después de cinco años. Y, bueno, en realidad me apetecía tomarme un respiro y aprovechar para hacer un par de viajes largos que tenía pendiente de hacer. Y, bueno, mientras tanto, para ir tirando, he estado haciendo proyectos como freelance. Vale, de autónomo. O sea, estás en plan modo más relajado, haciendo proyectos más pequeños o que puedes hacer tú tranquilamente, en tu casa. Sí, sí. Básicamente, proyectos a corto plazo o proyectos de tres meses que, bueno, pacto un precio cerrado y... ¿Te planteas volver al clásico trabajo de toda la vida o...? Sí, de hecho, el día 11 me empiezo a trabajar. Primicia, después de dos años. Sí, llevo desde agosto, más o menos, buscando activamente... Bueno, pseudo-activamente trabajo. Y, bueno, obviamente, con bastantes exigencias y... Y, bueno, la verdad, ¿no? No ha sido tan fácil como esperaba. Eh... El mercado laboral no es tan diverso como esperaba. Igual es que apuntas muy alto o... Quizá, no sé, pregunto. Sí, por supuesto. A punto alto. Pero... Pero, no sé, es como que predominan mucho... Eh... Muchos negocios... Eh... Sobre sectores que no me apasionan nada. Ya. Como la banca, eh... El advertisement, eh... 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 Bueno... Eh... Vuelos, hoteles y estas cosas... Al final estas son las... Las grandes startups de Barcelona. Y... No... No me gustan. ¿Y se puede saber dónde vas a ir o es secreto todavía? Sí, me voy a... 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 Trabajar a una empresa que se llama Jackotic. Eh... Es una empresa que hacen soluciones, eh... Bueno, básicamente aplicaciones móviles para gente, eh... Con deficiencia auditiva. Entonces, bueno, tienen una suite de aplicaciones para IOS. Eh... Bueno... Eh... Para mejorar la vida... De estas personas. ¿Un ejemplo? Porque ahora mismo no se me ocurre una aplicación. Una de sus aplicaciones es un software que hace broadcasting. Está pensada para usar como... Eh... Imagínate que eres un profesor y estás dando una charla en una clase y tus alumnos tienen problemas auditivos. Entonces, eh... Tú hablas a través de tu iPhone y tus alumnos te escuchan cada uno, eh... 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 Su perfil auditivo ha adaptado a sus necesidades. Y, bueno, te escucha así en tiempo real. Hola, mira. Aquí estamos con Xavi y Matías. Eh... Los dos están trabajando en distribuciones de Linux distintas. De hecho, en Red Hat y SUSE. Eh... Y los dos son dos Corporate Open Source. Que es una categoría interesante que nos gustaría que nos contarais un poco. Xavi, ¿cómo es trabajar en una empresa Open Source como... Como Red Hat? Bueno, pues es muy curioso, ¿no? Es trabajar en una Big Corporate, pero que es como un poco antisistema, ¿no? Que es hacer dinero del regalar código o poner a disposición el código a la gente, ¿no? Y como testear el sistema capitalista regalando cosas, ¿no? Es como muy curioso. A mí me gusta mucho la idea. Llevo dos meses trabajando aquí, así que la filosofía la voy cogiendo poco a poco. Pero ahora por ahora me gusta. Es como un trabajo que tiene también carga política y ética detrás. Y me gusta. A mí me gusta mucho. Matías, ¿qué es para ti trabajar en SUSE, en una empresa también Corporate Open Source? Me gusta mucho porque... Tienes mucho espacio para trabajar. No solo en los proyectos de la empresa, pero también en Open Source en general. Es algo que se valora mucho y que puedes estar con tus proyectos Open Source que ya tienes. Trabajar también un poco en tu tiempo de trabajo. Por ejemplo, ¿qué tipo de proyecto trabajas por tu cuenta contribuyendo al Open Source? Soy main tenor de una parte pequeña de Linux Kernel. ¿Qué? De Linux Kernel. Del núcleo de Linux. ¿Tú tienes contribuciones directas al Linux Kernel? Sí. Hago unas contribuciones yo mismo y después soy como el gatekeeper, el que mira los parches de los demás y dice si están bien hechos para aceptarlos en el Kernel. ¿Cómo miden la productividad en este tipo de empresas, Xavi? Sí. Y ahora por ahora no veo que me midan mucho la productividad en realidad. O sea, hay... ¿Te tocas los huevos? No, realmente no. Estamos trabajando en Agile y por lo tanto hacemos meetings semanales viendo los resúmenes. Los resúmenes, obviamente no como los consultorías que es como todo muy orientado por horas y orientado a la productividad, sino que es un poco más orientado a la buena calidad del software y por lo tanto es un poco más laxo, ¿no? Te dejan mucho espacio para trabajar como tú quieras en el producto. Por lo tanto la productividad no es algo que midan muchísimo, muy estrictamente. ¿Para ti también es así, Matías? ¿Para ti también es así la productividad? ¿Cómo la miden? No, no la miden. No la miden. A ver, al final tiene que... está el producto y tiene que funcionar y si hay un pack lo tienes que arreglar rápidamente. Pero nadie está mirando cuánto has tardado ni nada. A ver, hay... hay momentos de necesidad, pues entonces sí que se tiene que trabajar. Pero nadie está controlando. Tienes mucha libertad de organizarte las cosas tú. No hay ningún... nadie te dice qué herramientas tienes que utilizar. Bueno, aparte de Git... Obviamente. Oye, ¿estas empresas ganan dinero? Muchísimo. Ahora mismo muchísimo. Al menos por lo que he visto, las previsiones de Red Hat ahora mismo son de... bueno, son de crecer un montón. Ahora mismo, a día de hoy... ¿Cómo cuánto, por ejemplo? Creo que dijeron unos 30.000 empleados nuevos en tres años. O sea, crecen en empleados. En empleados. ¿Y en euros? Y en facturación también, pero no sé si puedo decirlo, así que no voy a decirlo. Nadie se va a enterar, hombre. Hablan de billones de dólares. Un B, billones. Un B, billones. Sí. ¿Y en Suse también? ¿En facturación? ¿Cómo va ahí? ¿Y en resultados? No lo sé. Factura bien, pero no sé cuánto dinero ni nada. ¿Sabes si gana dinero? Sí, sí, sí. Gana dinero. Evidentemente gana dinero. Somos pequeños en comparación con Red Hat, pero sí que se gana dinero. Claro. Yo digo, Red Hat lo que hace también es como de los primeros en la industria del software que empezaron a vender servicios del software. Y por lo tanto, son esta empresa que vende el servicio de atención al cliente, patching directo para empresas porque tú tienes un bug. Y por lo tanto, sacan mucho dinero mensual recurrente de todo este producto, de este servicio al producto. Oye, muchas gracias por vuestro testimonio. Muchas de nada. Gracias a ustedes. Nada. Bueno, yo soy Alex. Soy developer. Estuve unos años trabajando en una de las startups de Ethnic, que era PlayfulBet. Pero antes había formado parte del coworking con un par de empresas más. Y bueno, con la relación que iniciamos con Ethnic, es cuando luego empecé a conocer a las startups que había y por eso hice el salto y estuve unos años trabajando por aquí. ¿Monolito o microservicios? Últimamente, microservicios. Es decir, le estoy pillando el gustillo ahora, que además estoy en otra empresa que tengo una posición donde puedo ir un poco a mi aire y poder investigar sobre tecnologías y sobre metodologías. Entonces, me estoy encalando un poco hacia microservicios porque, bueno, te da un poco más de facilidad, un poco más de, sobre todo, agilidad. A veces parece que trabajar con una aplicación monolítica, cuando quieres cambiar una cosa, da un poco de respeto tener que tocarlo todo. O tocar una aplicación que sabes que es muy grande y que puedes llegar a romper una cosa que no está directamente con lo que estás haciendo, pero simplemente porque forma parte todo de una misma aplicación. Estamos aquí con Aida Nogues. ¿Cómo es que has venido a esta fiesta? Bueno, pues yo antes trabajaba en Camalún como artist hunter y ayudante de producto. Y, bueno, claro, tengo muchos compañeros que aún trabajan aquí, por lo tanto, he venido a verlos. ¿Eso de artist hunter? Explícanos así en resumen. Pues artist hunter era el rol que se ocupaba de captar a artistas internacionales para que pusieran sus diseños en nuestros productos en Camalún. Entendido. Y ahora entiendo que no. ¿Y qué haces ahora? Pues ahora he cambiado un poco de rol y ahora soy UX, UI designer en Badi. ¿Badi? ¿Qué es Badi? Pues Badi es una plataforma, una aplicación que lo que hace es encontrar, bueno, poner en contacto gente que tiene habitaciones con compañeros de piso que están buscando habitaciones. ¿Y has pasado de un rol de artist hunter a un rol de UX, UI? ¿Hay algo ahí en medio o tenías ya un conocimiento? ¿Cómo funciona esto? Bueno, yo era diseñadora gráfica desde hacía muchos años, pero había abandonado un poco esa parte creativa y pues me decidí a retomarla, pero desde una perspectiva distinta que engloba más como un conocimiento de usuario y un conocimiento de producto que me gustaba mucho explorar. Y hice pues un bootcamp especializado en esto y para cambiar un poco de rol. O sea, un día de un UX, UI, ¿en qué consiste? ¿Tú llegas al trabajo y qué haces? Bueno, pues en Badi es bastante variado, pero puede haber días en los que están mucho más basados en usuarios. Por ejemplo, hacemos test de usuarios para validar productos o features distintas que sacamos. O puede estar mucho más enfocado en hacer flows o wireframes de productos que estamos desarrollando. O puramente la UI, o sea, diseño mismo de interfaz. Bueno, estamos aquí con dos personas de ventas que se han formado en la increíble escuela de ventas de Camalún y que nos van a contar un poco. O Adrián está en ventas de software hospitalario, si no me equivoco. Y André está en ventas en Suiza de viajes para estudiantes. O sea, dos sectores totalmente distintos. ¿Cómo os va la vida? ¿Vendéis o no vendéis? De momento, no. Pero pinta de, la cosa pinta de. Perdona, es español. Porque este podcast es para... lo hacemos en español. Pero oye, no pasa nada, es internacional, por lo cual español... Lo voy a vender todo, sí, está claro. Vale. A ver, empezamos con André. André está vendiendo ahora mismo cursos para estudiantes en Suiza. ¿Cómo es la cultura de ventas en Suiza, André? Hombre, es que es bastante duro porque tienen como un ritmo muy marcado y la verdad no deja tanto la misma libertad que teníamos aquí o que tenía aquí en España. Es mentira. Tienen tanta pasta que van sobrados. Venga, viaje a Suiza, a Hawái, San Francisco, pim, pam. Exacto, exacto. Yo vendo sueños, básicamente. Y estoy muy orgulloso de venderlo porque es un producto muy sexy. Y también, bueno, si lo puedo relacionar con Camalún, ha sido una muy buena escuela porque he sido el tercer mejor vendedor en el mundo para Education First. Entonces estoy muy contento. ¿Qué significa eso, André? ¿Qué significa eso de que en Camalún vivías más relajado que en Suiza? No entiendo eso. Sí, sí, no, no. Bebía mucho más relajado, no sé, porque el ritmo era un poco distinto y porque el SEO era un poco también más tranquilo, no sé, o sea, me ha parecido, me ha parecido. Solamente son sentimientos como sientes así. Bueno, nada de eso es realmente cierto, o sea, no lo puedo entender. Adrià, explícanos un poco. Tú estás vendiendo software hospitalario actualmente. Has pasado un tiempo vendiendo en el sector del packaging, pero actualmente te has movido en el software, en SaaS, digamos, hospitalario, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar de esta industria? ¿Cómo funciona? Politiqueo. Pero aparte, realmente, nosotros estamos trabajando para cambiar el sistema actual. Creemos que podemos añadir mucho valor y yo... Más valor del 3%, diríamos, ¿no? Aparte del 3%, que eso pues está muy bien, añadir otro tipo de valor real, ¿no? Yo veo realmente que en 10 años el sistema va a cambiar. Hoy estamos en 2017. Significa que es importante aplicar las nuevas tecnologías en el sistema. Actualmente están utilizando papel, este es inadmisible. No hay sistemas de control de seguridad y, por tanto, nosotros con nuestro software vamos a cambiar todo esto. Vamos a poder realmente dar seguridad en el control de medicación, obtener más tiempo con el paciente y cambiar la vida tanto al paciente como al equipo de enfermería. Realmente es dar un paso de gigante. O sea, quien no tenga este software en dos años vive en el pasado. Lo veo clarísimo. ¿Cómo vais a cambiar la vida exactamente en una palabra o en una frase corta? Pues mira, para la enfermera va a tener que hacer un 35% menos de pasos de lo que da ahora. A veces cuando cogen la temperatura, ¿no? El típico, ¿no? Que entras a, hostia, temperatura, vamos a ver las constantes vitales, lo apuntan en un papel o en un guante, que esto se pierde. Andería está control, apuntarlo en la centralita del hospital. Esta información, por el camino se pierde, o también las enfermeras pasan más tiempo haciendo de administrativas que haciendo su trabajo, que es atendiendo al cliente. Pues vamos a mejorar el atendimiento al cliente, que es decir, el paciente, dando seguridad y aumentando el ratio de productividad de todo el equipo de enfermería. Básicamente, y encima garantizando la administración de medicinas. Hay muchas comas. Ahora, yendo en plano, si tú estás en un hospital, ¿no? Estás jodido y encima se equivocan y te administran un medicamento que no toca, o sea, te joden aún más, ¿no? Que les den polvo. Pues esto lo vamos a evitar. ¿Cuál sería tu pitch comercial a un posible cliente? Yo, mi pitch comercial sería que... ¿En una frase? En una frase es aprender idiomas, es el resultado final, pero vivir la experiencia es lo que te hace crecer como persona. ¿Dónde sale el lead? Sale por marketing. Marketing, o sea, EF es una marca muy famosa, Education First, y la mayoría de los leads nos entra por marketing online y también hacemos ferias offline. ¿Qué porcentaje de conversión tenéis con los leads? Yo diría uno cada diez en leads cualificados y uno cada cien en leads no cualificados. Leads cualificados son los online y no cualificados son los offline. ¿Quién cualifica los leads? Los leads lo cualifican, bueno, pues si es online, obviamente, marketing, porque hace todas las compañías de OCM, y si no, son los vendedores al momento de recibir el lead. ¿Y trabajáis desde Suiza para todos los mercados o para el mercado suizo desde Suiza? Yo trabajo únicamente para el mercado francófono en Suiza. Y hay otra parte que trabaja para el mercado alemán en Suiza y italiano en Suiza. ¿Qué herramientas utilizáis? Tenemos un CRM propio a la empresa que se llama Poseidon, que no utiliza, yo creo, otra empresa. Y vamos a pasar a Salesforce. ¿Por qué? Porque creo que permite un mejor seguimiento de todas las oportunidades que pueden generar una persona, un contacto. ¿Consideráis que la experiencia en Camalún nos ha servido para aprender, Adrián? Por supuesto, Camalún ha sido sin duda la mejor universidad. Ha sido un máster intensivo para luego poder encarar cualquier proyecto, y lo digo de verdad. Yo creo que Camalún ha sido para mí un paso importante a nivel de cómo vender las cosas y cómo aprender a vivir en un entorno profesional. ¿Cómo definirías ITNIC en una frase? ¡Guau! Pues yo creo que es como un caldo de cultivo para grandes ideas que salen a la luz. Yo creo que ITNIC son colegas. ¡A vanguardia! Una empresa en la que puedes crecer, aprender y pasártelo bien a la vez. Es un conjunto de conocimiento y de buenas prácticas que te empuja siempre a buscar una buena solución y además te acompaña en lo que tú quieras hacer y hacia dónde quieras llegar. Y bueno, hasta aquí el podcast número 18 de ITNIC. Esperamos que os haya gustado y recordad que nos podéis seguir en YouTube, en Twitter y no os olvidéis de suscribiros a nuestra newsletter semanal en ITNIC.net. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!